El día de hoy, la candidata demócrata Kamala Harris sostuvo un encuentro con la Asociación de Periodistas Afroamericanos. Al preguntársele sobre si estábamos mejor económicamente que hace cuatro años, esto fue lo que contestó. Bueno, no pudimos poner la respuesta completa porque duró más de cuatro minutos en donde no respondió de nueva cuenta la pregunta con claridad. Esta pregunta fue la primera pregunta del debate, es la que todo el mundo quiere saber si estamos mejor hoy que hace cuatro años. Ahí la escucharon, primero se tomó tiempo para agradecerle a la organización, que la hayan invitado y luego empezó a decir que cuando ellos llegaron al gobierno, llegaron después de la pandemia, una emergencia sin precedentes. Entonces, finalmente, concretamente, ella no pudo decir que estamos mejor económicamente hablando hoy en los Estados Unidos, que cuando ella y Biden tomaron la vicepresidencia, en su caso, y Biden la presidencia. Alfonso, comienzo contigo. Bueno, es realmente frustrante, ¿no? Porque da una respuesta larguísima y no responde. Y eso debe ser muy frustrante para la audiencia y sobre todo para esos votantes indecisos que están buscando una respuesta. Primero que nada, entra en mentira. Es una mentira que el presidente Trump, la administración Trump, dejó el desempleo más alto después de la Gran Depresión. Eso es totalmente falso. Es verdad que el desempleo durante la pandemia sí se elevó al nivel más alto después de la Gran Depresión, pero después bajó alrededor de 6.4 por ciento. Ya iba bajando. O sea, que ella miente. Y después, cuando menciona políticas particulares que ella propone para atender la situación económica, vuelve a mencionar lo de los créditos, las deducciones para los pequeños empleos o préstamos, ahora no recuerdo qué, pero que, francamente, es algo que no va a reducir la inflación. Es una medida muy limitada. Eso es lo único específico que menciona. O sea, que realmente no le falta sustancia. Es realmente increíble que esta es la tercera oportunidad que le dan para responder esa pregunta sobre si estamos mejor hoy que hace cuatro años y es capaz de responder. Y esto con todo que estuvo una semana preparándose. Las respuestas son, nuevamente, muy similares a las del debate. Ella se ha memorizado la respuesta y sigue mencionando lo mismo, lo mismo. Yo creo que la gente se está dando cuenta. Esto no la beneficia. Además, que como son entrevistas tan... Son tan pocas las entrevistas la que da, cada vez la gente le presta atención para ver si dice algo nuevo, pero no dice nada nuevo. Así es. Vanessa, tú estuviste siguiendo también el principio, al menos, de este discurso. ¿Qué te parece sus respuestas en materia económica? Digo, empezando con esta respuesta. Me dio risa porque esta es efectivamente la tercera vez que le preguntan la misma pregunta para empezar la conversación. Y ella lo que hizo esta vez, la segunda vez, respondió casi que igual. Y esta vez lo que hizo fue cambiar el orden de la respuesta. Lo que hizo fue, ya no empezó hablando de que ella creció en clase media, sino que se lo dejó para el final. Exacto. Entonces, para el principio puso lo que había puesto antes al final. Yo creo que varias cosas que me llamaron mucho la atención. Hubo un par de preguntas en las que estos periodistas intentaron como presionarla un poco, muy débilmente, pero para lo que ella está acostumbrada, como presionarla. Por ejemplo, en la pregunta en la que le dicen como, no sabíamos que usted tenía armas. ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, con las armas que no son de asalto? Y ella me parece que se enoja un poco y se le nota que se enoja cuando intentan presionarla y los para, de hecho, y les dice, espérame, tengo que dar contexto, espérame, ya voy a lo que me dices. Y eso me llamó la atención porque yo creo que ella está tan acostumbrada a que no le digan nada, a que ningún periodista medio le pregunte en realidad lo que está pasando, que cuando medio la presionan, contesta bastante fuerte. Y pues yo lo que vi en general fue una mujer que definitivamente no tiene ningún plan, pero que se ha aprendido algunas frases bonitas. No va a aprender esas frases. Hoy dijo, por ejemplo, que ella creía que la felicidad era importante para ella porque uno encontraba felicidad cuando alzaba a los demás y no cuando los empujaba hacia abajo. Una frase muy bonita, pero bueno, más allá de que la gente se conmueva, ¿qué va a hacer para que la gente tenga más dinero en sus bolsillos? Eso sería como el llamado. Claro. Oye, no, 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 y yo quiero decir algo más ahí. Y fíjate que yo coincido contigo, yo la percibí nerviosa. Y tú pensarías, pero ¿por qué está nerviosa si en realidad es un panorama muy amigable para ella? Si comparamos la manera en la que recibieron a Trump en ese mismo escenario hace unas semanas atrás la organización de periodistas afroamericanos. La primera pregunta, como el expresidente lo dijo, ni siquiera fue una pregunta, sino una declaración, una afirmación en su contra y una afirmación de que él no era bienvenido en ese lugar y un ataque. Y Trump aún así se quedó, habló de todo, respondió todo. Y Kamala Harris, o sea, eso era una de las cosas que yo noté, la diferencia de trato y la diferencia en las preguntas en relación al expresidente y a Kamala Harris y ella aún se notaba nerviosa y sin hablar claramente de su propuesta. Emanuel, ¿cómo lo viste tú? Coincidió con Vanessa en que Kamala Harris no sabe manejar la prensa y no sabe manejar la crítica. De hecho, hay muchos reportes en Político, en BC News y en New York Times donde se habla del carácter empleado de Kamala Harris con sus asesores y dicen que es bastante problemática, que es muy reacia a la crítica, sobre todo cuando se habla del tema fronterizo y demás, ha sido muy crítica con sus asesores. Más allá de eso, yendo a la parte económica, es evidente que Kamala Harris entra en contradicción si va a decir que Estados Unidos está mejor que hace cuatro años y entra en contradicción no por los hechos en sí mismos, que son bastante claros, sino porque ella misma durante un par de discursos frente a mítines dijo claramente que había que mejorar las cosas, económicamente hablando. Ella misma criticó el tema de la inflación, ella misma dijo que las cosas estaban más caras y que había que trabajar en base a ello. Y ahora, cuando le preguntan, ¿la economía está mejor que hace cuatro años? Sus asesores le dijeron, mira, vas a tener que divagar porque no podemos decir que está peor que hace cuatro años, porque eso le daría un ataque directo a Trump. Y yo creo que ahí ella entró en contradicción y ya no puede salir de esa pregunta. Es que si ella dice, sí, está mejor que hace cuatro años, le van a sacar los videos de sus discursos anteriores y ya no va a poder rebatirlo. Entonces, va a ser un problema de aquí a final de campaña. Si ya no lo pudo responder en tres ocasiones, no lo va a poder responder en las próximas ocasiones. No, y que definitivamente yo creo que incluso los demócratas, incluso para los demócratas y votantes demócratas, según las encuestas, el tema principal que les preocupa es la economía. Si las cosas estuvieran mejores el día de hoy, no sería el principal tema de preocupación entre los votantes. Vámonos a este segundo tema, y es que el día de ayer el gobernador de Texas, Ruega, Abbot, declaró a la banda venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Abbot lanzó esta operación contra esta banda criminal para neutralizar sus operaciones en Texas. El objetivo es evitar que el Tren de Aragua cree una base de operaciones en este estado. Vimos imágenes ya de un hotel que están queriendo cerrar en El Paso, Texas, precisamente por presunta actividad de esta banda Tren de Aragua. ¿Cómo ves esta medida por parte del gobernador republicano, Alfonso? Quiero decir que el gobernador Abbot en Texas siempre está en la vanguardia en términos de luchar en contra de la actividad criminal cometida por inmigrantes ilegales. En este caso, nuevamente, es una inversión seria. Yo creo que son más de 100 millones de dólares para disrumpir las operaciones del Tren de Aragua en Texas. Hay más de nueve centros operativos policíacos para disrumpir las operaciones. Además, se crearía una base de datos para registrar a las personas vinculadas al Tren de Aragua e incluir su información en esta base de datos. Y también declararían al Tren de Aragua en el estado como una organización terrorista, lo que facilitaría el procesamiento criminal y la incautación de propiedad de personas vinculadas al Tren de Aragua en el estado. Mira, es una pena que Texas tenga que hacer esto porque la administración Biden y el gobierno federal sencillamente han expuesto a los estados y sobre todo a los estados fronterizos, ¿verdad? La única razón por qué el Tren de Aragua está operando en los Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos, desafortunadamente, es por las políticas de fronteras abiertas de esta administración que dejan entrar a millones de personas, apenas las chequean, las vetan adecuadamente y están entrando muchísimas personas con vínculos, organizaciones terroristas, organizaciones criminales. O sea, son cientos o miles de estos miembros de esta ganga dentro de los Estados Unidos y entonces los estados tienen que tomar estas medidas. Y precisamente las imágenes que estábamos viendo, incluso esto está afectando a estados que no son fronterizos, estábamos viendo estas imágenes de Colorado, por ejemplo, en donde tienen también este problema del Tren de Aragua, de estas organizaciones delictivas. La pregunta es, y tú diste en el punto, que es una pena que Texas tenga que estar haciendo esto porque la administración federal no lo hace. ¿Por qué el Estado tiene que utilizar tantos recursos, Vanessa, para combatir a estas bandas que son parte del problema de la crisis fronteriza? Y que hemos visto que la administración Harris y Biden han ido en contra incluso del Estado de Texas por tratar de resguardar la frontera. Sí, pues efectivamente, como Kamala cree, que todos los que pasan la frontera son inocentes, que solo vienen buscando un sueño. Y no, seguramente la mayoría de la gente sí es gente que viene a trabajar, pero también hay gente como esta que es muy mala y que no se debe dejar pasar a este país porque en cualquier momento asesinan y en cualquier momento cometen delitos. Y el problema con esta gente, el problema que están poniendo sobre la mesa las autoridades, que como no hay, digamos, un trabajo conjunto del gobierno americano con la tiranía de Maduro por obvias razones, pues no se pueden conocer o empatar información sobre quiénes son estas personas, sobre si son o no miembros de bandas criminales. Por eso lo que están diciendo las autoridades es que les toca basarse en que si tienen tatuajes, en otro tipo de cosas, llamadas y cosas así, que por eso el gobernador Abote está haciendo esto para facilitarle a las autoridades esto. Entonces, no solo es todo el desastre de una migración que está causando estragos ya a nivel económico, las cuestiones sociales que hemos conversado tanto en estos programas, pero además es que entran criminales y ni siquiera tienen las herramientas a veces para saber o para identificar que son criminales en el momento en el que pasan, además de que están desbordados con todo el número de criminales. Entonces, pues es una situación muy difícil que nadie quiere tener a estos criminales en este país, ni a ninguna parte. Emanuel, ¿cómo podemos analizar esto? Porque ahora la campaña Harris-Waltz hablan de ser más firmes y de resguardar la frontera cuando en el caso, claramente de Nueva Cuenta de Texas, la administración Harris-Biden han demandado al Estado por simplemente tratar de hacer cumplir las leyes de inmigración, por simplemente tratar de proteger a los oficiales de la patrulla fronteriza, por simplemente tratar de impedir la inmigración irregular masiva que hemos visto en los últimos años a través de la frontera. Sí, el gobernador Abbott y Texas en general se han convertido en un problema para la administración Biden-Harris y ahora, evidentemente, es un problema para la propia campaña de Harris porque desde hace varios meses, Texas hace todo lo posible por tomar medidas contundentes contra la crisis migratoria, cerrando las fronteras, intentando controlar la migración ilegal y ahora, catalogando el tren de Aragua, bueno, o nombrándolo como organización criminal, terrorista, como debe ser, y la administración Biden-Harris no lo hace. Y es muy importante, yo no soy experto en seguridad nacional, pero es muy importante que lo haga porque justamente es un Estado fronterizo que recibe miles de migrantes al mes y que evidentemente estas bandas criminales utilizan como camino para sus actividades ilegales, tráfico de armas, tráfico de personas, drogas, el mismo hecho de que entran hacia Texas para ir a otros estados a delinquir es un hecho de que, bueno, lo que hace el gobernador Abbott es lo correcto, es lo sensato y es lo deseable. El tren de Aragua es una banda que ha azotado a otros países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Chile, que además tiene rápida expansión, que se adapta muy fácil a los territorios donde llega porque tiene facilidad de negociación con otras bandas, que sabe aliarse, que sabe operar en otros estados y, bueno, lo que hace Abbott me parece excelente. Es una lástima, como dijo Alfonso, que no lo haya hecho el gobierno federal. Y que definitivamente, cuando vemos esta actividad delictiva, impacta a los vecindarios en donde vivimos los hispanos, en donde viven precisamente las minorías. Qué triste, ¿no?, que muchos hispanos han venido a este país en busca de seguridad de un país con leyes porque en nuestros países de origen de pronto no se encontró la justicia, la seguridad y ver que esto se está trasladando a este país es sumamente desalentador. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Emanuel Rondón por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a usted, por supuesto, por su sintonía. Queremos recordarle que puede seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociales. Ahí las tiene en pantalla. Síganos ya para que no se pierda el contenido. También puede vernos a través de Fire TV, Roku y Apple TV. Y suscríbase a nuestro canal, arroba Voz Media, nuestro canal de YouTube, para que vea todo nuestro contenido. También ya nos puede llevar con usted a donde quiera que vaya a través de podcast en la plataforma de su preferencia. Así llegamos al final de esta emisión. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.